Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, nuevamente bienvenidos acá al Escorto de Fresencentes. Pues sí, tenemos la oportunidad de patrocinar a este gran atleta, ¿verdad? Que nos va a representar en Copas del Mundo y en Mundial de XCO y a nivel nacional también. Entonces, es la entrega de la bicicleta donde vamos a seguirlo apoyando a él, no solo con eso, guantes, casco y toda la indumentaria que requiera, zapatos, etc. Y pues darle seguimiento para que él nos logre desempeñar y pues representar de la mejor manera, ¿verdad? ¿Qué podemos explicar de la tecnología nueva que trae esta bicicleta 2020? Que como decíamos, su micrófono viene cada año mejorando más. ¿Cuáles van a ser las ventajas que él va a tener en esta oportunidad con esta bicicleta? Claro, pues bueno, viene mejorada en su material, el carbón, ¿verdad? En general, viene con una manivela integrada. Integrada me refiero a que el expander y la manivela como tal son una sola pieza, dándole un menor peso y una manivela mucho mejor. Equipada con aros de carbón también y pues unas llantas un poquito más amplias y la transmisión de 12 velocidades de última generación. Entonces, básicamente, pues va a tener el tope de línea que todos quisieran, ¿verdad? Para desempeñarse de la mejor manera. Pablo, bueno, y ahora hablar un poco de lo que va a ser pues el soporte también. Me imagino que son los repuestos y demás por los caminos que ellos tienen en las competencias. Me imagino que eso incluye también el patrocínio, ¿no? Bien, sí, se va a apoyar de la mejor manera con todo lo que vaya necesitando, por supuesto. Porque no solamente tener el artículo de momento, sino después, ¿verdad? ¿Qué valor tiene esta bicicleta y poder estimar pues un soporte que conlleva patrocinar económicamente, hablando de la inversión que hace la empresa en ese sentido durante el año o la temporada? Claro, bueno, le puedo comentar que la bicicleta tiene un valor aproximado a los 6 millones de colones, ¿verdad? Precio público normal. Pues lo que es la indumentaria, cascos y esto, pues entre todo podría ser hablar unos 500 mil colones, ¿verdad? Más o menos para que se entienda, eso es un valor precio de venta normal público, ¿verdad? Y es el apoyo posterior pues a lo que se vaya encontrando, que vaya desgastándose que es normal. Y me imagino que hay más ejemplares para el que quiera también tener la posibilidad. Claro, aquí en la tienda pues encontrarán toda la gama, desde la gama RC Spark, bicicletas rígidas y desde los precios hasta económicos con muy buen acceso, ¿verdad? Para todos.